Hola que tal, se nombro de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez les traigo la forma de desbloquear a Bastion Y bueno, lo primero que debemos de hacer es conseguir 50 victorias Quedándonos con 3 cartas o menos en nuestro deck Ahora, yo hice eso en el mundo normal Yo estaba farmeando a Alexis y me salió que desbloqueé a Bastion Entonces se puede hacer todo en el mundo normal Para poder desbloquear cosas en el mundo de GX Y bueno, una vez que conseguimos esto, nos darán sus misiones de desbloqueo Y una vez más, yo hice todas estas en el mundo normal Lo primero que nos piden es conseguir una victoria Empleando solo cartas de monstruos de agua Luego otra con monstruos de fuego, otra con monstruos de tierra, otra con monstruos de viento Y por último, derrotar a Bastion en el nivel 30 Como dije, yo los hice todo en el mundo normal El de agua lo hice usando a Mako El de fuego lo hice usando el deck de Fénix El de tierra usando a Joy con sus guerreros Y el de viento usando a Mai con sus arpías Y bueno, yo ahorita ya nada más me hace falta Derrotar a Bastion en el nivel 30 Así que lo haré nada más usando a Alexis Con un deck beatdown simplemente Puros monstruos poderosos Seguimos rápidamente contra Bastion en el nivel 30 Para poder desbloquearlo Y si, como les digo, pueden usar Pueden estar farmeando en el mundo normal Yo estoy usando a los hermanos Paradoja para farmear a Alexis Y de ahí me salió que había completado una misión Obviamente no me salía cual misión había completado Ya que en realidad era en el mundo de GX Y ya una vez que me fui al mundo de GX Ya vi que era Bastion que había desbloqueado Así que pueden completar todas las misiones en el mundo normal Sin ningún problema Obviamente primero tienen que tener la misión Para poderla terminarla Y bueno, ahora sí Tenemos todo lo necesario para derrotarlo Empecemos a derrotar a sus monstruos rápidamente Búsqueda de fósiles Hidrogedón No, este es hidrogedón Este es oxigedón Y vamos a derrotarlo de una vez Batalla, atacamos Pasamos un poco de ataque Y atacamos directamente con nuestro espadachín de la llama Nos ataca, usamos un espejo Simplemente para bajarle más puntos de vida Puedo haberle pasado de una vez ataque No problema, ya ganamos las maneras Y atacamos directamente Y listo, ahora sí Tendremos a Bastion Uh, perfecto Divina ve A ver que tiene el deck de Bastion Inicialmente El duelómetro Y ahora sí Podemos desglotear a Bastion Misagua Ok, el dragón de agua Su carta emblemática Perfecto Bastion Misagua Y ahora sí Vamos a ver que tiene En su deck inicial Tiene por supuesto A dragón de agua Pero a diferencia de los demás Este ya tiene Un monstruo de 1800 Cuatro estrellas Muy poderoso Al igual que Los hidrogedón Entonces creo que es de los decks iniciales Mejores estuplicados Por lo menos Tiene unas cuantas cartas Buenas al principio Y también tiene Mezcla H2O Fija 2 Hidrogedón Y un exogedón En tu campo Invocado mediante una invocación especial Un dragón de agua De tu mano Sí Tiene buenas cartas Y bueno Ya las demás Ya son basura Pero bueno Eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como seguirme en las redes sociales Gracias si las sean Nos vemos en la próxima Bye